Exactamente, y la información tiene que ver con el taller municipal de teatro, el grupo Atrévete, el grupo Candilejas. En este sentido, bueno, ayer hubo ensayos y allí estuvimos en la Casa de la Historia y la Cultura Agustín Tosco dialogando con el director de los talleres, el profesor Martín de Andrea. Bien, continuamos con información y bueno, hace tiempo atrás que decíamos la actividad del grupo de teatro de nuestra ciudad, del taller municipal es activa y bueno, se viene un cierre de año también en ese sentido. Martín Quiroga, director del taller, buenas tardes. Bueno, ¿cómo llegan a este año a cerrar este 2023? Hola, buenas tardes César. Bueno, muy contentos, con mucha actividad. Este año tenemos una doble jornada para mostrar teatro. El viernes 15 arrancamos con el grupo Candilejas y el sábado 16 vamos a hacer la muestra de los talleres. Tanto el taller infantil como el taller de adolescentes y adultos aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué van a presentar en este caso? El grupo Candilejas va a presentar una comedia titulada La Puertita de Lamberti, de un autor argentino, Héctor Rumachela, con cinco actores ahí en escena. Y bueno, la comenzamos a trabajar después de un par de años de que el grupo estaba parado por diferentes cuestiones, la pandemia y algunas otras cosas. Pero este año decidieron retornar, así que con mucha alegría estamos ensayando esta obra que la vamos a estrenar el viernes 15 de diciembre. En este caso están los originales, diríamos, del grupo y hay nuevos integrantes. Sí, hay nuevos integrantes, hay originales. Bueno, yo no conozco bien la historia, pero bueno, sé que Mirta Barbero es una de las originales, Rubén también, después se nos ha agregado, Rubén Anser digo, después se nos ha agregado Amalia Balsola, José Prone y Pamela Rack. Esos son los tres nuevos, más ellos dos, los cinco actores que tengo para el grupo Candilejas. Bien, y el resto se presenta el sábado, decían. Y el sábado tenemos a las 20 horas, comenzamos con el taller infantil, una creación colectiva que hicimos llamada Escuela Mágica, con nueve niñas, que siempre todos los años vamos a ir mostrando algo, con el taller infantil, y después tenemos el taller de adolescentes y adultos, donde vamos a presentar qué cuento nos vendieron, que es una comedia también de un autor de Río Cuarto, Miguel Romano, que gentilmente me cedió su obra para poder hacerla con el taller. ¿Cómo fue el año de trabajo en este caso? Fue un año muy lindo, muy intenso, bueno, con tres grupos, así que trabajamos mucho, con gente nueva, siempre estos grupos son dinámicos, gente que entra, gente que se va, así son los talleres, y la verdad que se han conformado unos grupos muy lindos en los talleres, ya desde el año pasado y el anteaño el taller se consolidó con un grupo bastante estable, el año pasado, acuérdate que hicimos la obra de Teatro Ciego, cortometraje, y se conservan, están casi los mismos integrantes, algunos nuevos que se han sumado, con los niños también, siempre hay movimiento, y hemos trabajado mucho, ensayado mucho, tanto en los talleres, el taller de adolescentes y adultos, como el grupo Candileja, estamos trabajando con una obra de autor, que tiene un guión bastante, que tiene guiones bastante extensos, así que haciendo trabajo de letra, y bueno, y los ensayos a full siempre. ¿El grupo, o los grupos siempre fueron experimentando algo nuevo? Los talleres siempre han ido experimentando algo nuevo, como recién te comentaba, el año pasado hicimos cortometraje, que fue un desafío importante para nosotros, a la vez que la obra de Teatro Ciego, y este año, bueno, volvimos más a lo que más nos convoca, que es el teatro, y el teatro un poco más convencional, podríamos decir, pero con una obra que también tiene algunas sorpresas, de la comedia que Cuento nos vendieron, que bueno, yo invito a la comunidad que nos acompañe, también el sábado, siempre nos ha acompañado, así que no lo dudo que esta vez va a ser así también, para que vengan a disfrutar un poco de teatro, vale aclarar que la entrada es libre y gratuita, así que los esperamos acá, el fin de semana, bueno, faltan 15, 10 días, sí. ¿Desde qué hora será todo? El viernes vamos a arrancar con el Grupo Candilejas a las 21.30, solamente esa obra, la puertita de Lamberti, y el sábado tenemos la muestra de los talleres a partir de las 20 horas. Bueno, la invitación como siempre a la comunidad, a todos a descubrir el teatro de nuestra ciudad. Así es, están todos invitados, y bueno, desde ya muchas gracias por acercarte César. Gracias, eh, muchas gracias y de disposición. Gracias a vos. Bueno, de esta manera, dialogamos con el profesor Martín Quiroga. Bueno, la palabra del titular del taller de teatro de nuestra ciudad, director del Grupo Candilejas, la semana próxima vamos a contar con integrantes del grupo para que nos cuenten acerca de esta presentación del viernes de la Semana Venidera. Seriedad y Compromiso, Calidad y Calidez, RCN ochenta y ocho, Radio Ciudad, información a cada instante. LRN setecientos sesenta y ocho, Radio Ciudad, FMC.